En el municipio de Cimitarra, la Policía de Santander capturaba a una persona de 27 años de edad sindicada del delito de acto sexual con menor de 14 años. Unidades adscritas a la Policía Judicial del Departamento de Policía de Santander realizaron la captura por orden judicial a una persona de 27 años en este municipio por los delitos de acto sexual contra un menor de 14 años. Los hechos ocurrieron en la vereda Palmas de Guayabito, jurisdicción del corregimiento de Puerto Araujo, en el mes de septiembre del año 2018, cuando la niña apenas tenía 12 años de edad. Según la investigación, el sujeto aprovechando su condición de vecino y allegado a la familia, le ofreció dinero y estupefacientes a cambio de que ella permitiera los actos sexuales. También se conoció que este hecho se había perpetuado por cerca de cuatro meses, hasta que su progenitora puso en conocimiento de las autoridades el aberrante hecho. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional de Cimitarra por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. La Policía Nacional continuará efectuando contundentemente. Los hechos habrían ocurrido en la vereda Palmas de Guayabito, jurisdicción del corregimiento de Puerto Araujo, municipio de Cimitarra, en el mes de septiembre del año 2018. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional de Cimitarra por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. La Policía Nacional continuará efectuando contundentemente acciones en aras de identificar y judicializar a las personas que cometan este tipo de delitos. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier tipo de hecho a través de las líneas 123 o del cuadrante más próximo a su residencia. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional de Cimitarra por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.